Bueno Lucas, bienvenido a Rotterdam. ¿Qué se siente estar aquí? Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz, muy contento. Una oportunidad única para mí, así que tengo una felicidad muy grande. Esa oportunidad también vieron en River Plate porque no te querían dejar ir. Sí, la verdad que estaba en un club, o en el club más grande de América en este momento, el club más importante de todo lo que es Sudamérica, en competencias internacionales y nacionales. Y hacía ya tres años que estoy ahí, la gente me quiere mucho, el club mismo, mis compañeros y toda la gente del club quería que me quede. Pero bueno, creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar en este club tan grande que se fijó en mí. Creo que era una oportunidad única y bueno, ellos entendieron que era una oportunidad para venir, que no podía dejar pasar y que capaz que nunca más se me iba a presentar. Así que le estoy agradecido a la gente de River por haberme dejado ir. Y bueno, y mucho más agradecido acá al Feyenoord por fijarse en mí. Como mencionas, vos traes un montón de experiencia, ¿qué piensas traer de experiencia a este club de Feyenoord? No, la verdad que lo que quiero es traer lo que capaz que esperan de mí. Experiencia, mentalidad ganadora, intentar ayudar al equipo para salir campeón, que es lo que intenté hacer en todos los clubes que estuve. Y bueno, creo que es una oportunidad, como te decía antes, única para mí porque a mi edad, con la experiencia que tengo, puedo aportarle una mentalidad y todas mis vivencias adentro de un equipo para poder salir campeón. Así que bueno, espero que pueda conseguir todos los objetivos que tengo este semestre con el club. Tu apodo es El Oso, ¿por qué es eso? Porque soy muy grandote. La verdad que me lo pusieron desde, bueno, casi desde que juego profesionalmente. Soy una persona grandota y bastante aguerrida. Así que soy un jugador con mucha personalidad y muy agresivo dentro de la cancha. Hablando de personalidad, vos sos un jugador que aprovecha la asistencia del público, no la hincha. Sí. ¿Tenés una idea de la hincha de Feyenoord? ¿Qué sabés? Sí, la realidad es que los partidos que me ha tocado ver por televisión o las veces que he visto los partidos del equipo con gente, llama la atención que en Europa hay una hinchada así como la del Feyenoord, tan apasionada. Y bueno, después hablé estos días con Marcos Senesi, que me comentaba un poco también eso. Y bueno, espero con ansia que vuelva la gente al estadio, que pueda vivir esa experiencia única que tiene este club. Hace dos semanas apenas jugaste todavía para River. ¿Qué significa para nosotros? ¿Estás directamente en forma? ¿Podrás jugar? Sí, la realidad es que estoy muy bien. Me estaba manteniendo en competencia con el equipo. Y bueno, la última semana después de que manifesté la posibilidad para irme, solamente entrené, porque no quería tener ningún tipo de lesión. Así que el club entendió eso y me ayudó a entrenar con ellos. Y bueno, el fin de semana no jugué pura y exclusivamente porque tenía ya la posibilidad de venir por aquí. Todavía tenemos muchos frentes que luchar en la temporada, aunque dan ligas por ganar. ¿Cómo lo ve? ¿Qué expectativas tiene? Sí, bueno, estamos cerca de la primera posición en la liga y creo que los primeros partidos de esta segunda parte del torneo van a ser fundamentales para intentar pelear la liga hasta el final, que creo que tranquilamente lo podemos hacer. Y bueno, después sé que está la Copa de Holanda, que también es un objetivo muy claro para el equipo. Y bueno, mi idea, como te dije antes en la pregunta anterior, es intentar ganar todas las competencias. Bueno, espero que podamos lograrlo. ¿Se está dando cuenta que está siguiendo los pasos de otro grande, una leyenda, digamos? ¿Sabe de quién hablamos? Aquí en Argentina, en Holanda, en Feyenoord. Sí. No, sé que tuvo Julio Cruz, que tuvo un paso muy importante por este club. Y bueno, ojalá pueda rendir como todo el mundo espera y como también lo hizo. Deze video is klaar, maar treu niet. Klik hier en hier voor nog meer beelden.